Estamos de máxima velocidad, nos encontramos con Alejandro Campín. ¿Cómo te encuentras? Muy bien, muchas gracias. ¿Te vemos correr nuevamente aquí en NASCAR? Así es, la verdad es que estoy muy agradecido con todos los patrocinadores, Suzuki, Octopus, Ranísima, que nos están dando la oportunidad de regresar aquí. ¿Cómo te sentiste en esta práctica? Bueno, la verdad es que muy bien, todo el equipo del auto número 07 ha hecho un gran esfuerzo para salir adelante. La verdad es que ha sido una temporada complicada, pero bueno, ya estamos aquí de regreso y estoy seguro que ya pronto nos van a ver en las primeras posiciones otra vez. ¿Qué esperamos de ti en esta carrera? Bueno, la verdad es que va a ser una carrera complicada, es prácticamente el cierre del chase, entonces hay muchas, ahora sí que muchas peleas personales dentro de la carrera por puntos del chase, por gente que ya está afuera, que lo único que quiere es ganar la carrera. Entonces, bueno, la verdad es que creo que haciendo una buena estrategia podemos acabar adelante al final de la carrera. ¿Invita a tus amigos de máxima velocidad a seguirte de cerca? Así es, amigos de máxima velocidad, los invito a seguir el auto número 07 de Ranísima Octopus Suzuki de Alejandro Capín. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes.